Este video es una recopilación de mi serie llamada Arruinando Infancias, que consiste en analizar personajes que aparentemente son inofensivos, pero en realidad son malvados. Si tú los has visto todos, prefiero no hacerte perder tu tiempo. De lo contrario, agradecería mucho que lo veas hasta el final. Bienvenidos a un lugar donde convergen la oscuridad y la imaginación. El Rincón de Danny. ¿Qué tal si Andy empieza a jugar conmigo, eh? ¿Vas a echarme por la ventana también? Cara de Papa siempre ha demostrado ser el juguete más gruñón de todos, y gracias a un YouTube short de Conspifiles, queda demostrado que este personaje es quien siempre motiva a que le sucedan cosas negativas al protagonista. Por ejemplo, en la primera película es el quien convence a todos de que Woody le arrancó el brazo a Buzz. También es quien los incita a que tiren al vaquero del camión, y en la tercera película es él quien le dice a los demás que dejen que Woody se vaya cuando están en la guardería. En pocas palabras, parece que no le agrada el vaquero, pero ¿por qué? Quizás creas que es porque él tiene el papel de villano cuando Andy juega con él, pero no tiene mucho sentido, porque Han también es un antagonista y no se comporta como él. Personalmente tengo otra teoría, y es que en algún diálogo que no recuerdo, se nos dice que Cara de Papa fue el primer juguete de Andy cuando este era solo un bebé. Sin embargo, cuando Andy creció y empezó a tener uso de razón, le regalaron a Woody, y este se convirtió en su juguete favorito de toda la vida. A lo que quiero llegar es que el hombre tubérculo se pudo haber sentido rechazado por la presencia del vaquero, lo que le generó un resentimiento hacia él, que refleja cada que tiene oportunidad, burlándose, haciendo comentarios negativos y comparándolo con voz. Por último, quiero agregar su actitud de golpe a esposas, pues siempre se comporta como alguien dominante, posesivo e incluso maquista con la señora Cara de Papa, como lo que dice a continuación. La saga de Toy Story nos ofrece mucho para analizar, pero hoy nos centraremos en el comportamiento de tiro al blanco. Sabemos que los juguetes pueden estar vivos sin importar la forma, apariencia o especie que tengan. Por ejemplo, tenemos a pantalla, que literalmente es una pizarra para dibujar, pero aún así está viva y se puede comunicar. También vemos al teléfono de la tercera película, quien habla a través de su voz interior. Después están los juguetes con forma humana, como Jesse, Buzz y Woody, quienes actúan como personas normales. Incluso tenemos a Forky, un tenedor de plástico con ojos que está vivo, tiene las mismas capacidades que los demás y es inteligente. Por último y lo más importante, encontramos muchos juguetes con forma de animales como Rex, Slinky, Ham y los peluches de Bonnie, quienes al igual que todos los demás, pueden hablar y tienen el suficiente sentido común de un juguete promedio. Pero con tiro al blanco no es así, pues este corcel, además de no poder hablar, lo tratan como si literalmente fuera un animal, cosa que no pasa con el resto de juguetes que están basados en animales. Por ejemplo, mira la siguiente escena. Corre como el viento, tiro al blanco. Corre como el viento, por el hop. Ok, ya bájate. ¿Te das cuenta? Es como si tiro al blanco fuera el único diferente, aquel que sí actúa como el animal que representa, pues el resto de juguetes que no tienen forma humana, también se comportan como personas, pero tiro al blanco no. Él permite que lo monten, no puede hablar y se comporta dócil y obediente con los demás. La causa de esto es desconocida, pero recuerda que desde una pantalla hasta un tenedor son inteligentes y se pueden comunicar. Así que hay dos opciones. Tiro al blanco padece de sus facultades mentales o sabe que lo están tratando como un animal, pero tuvo que aprender a vivir con ello, a pesar de que en realidad sea un juguete normal como el resto de la franquicia. Servil de Megamente. Te preguntarás, ¿qué puede tener el de perturbador? Cuando los padres de Megamente lo envían a la tierra por estar a punto de ser tragados por un agujero negro, vemos por primera vez a Servil, una especie de reptil o anfibio con apariencia similar a la de una piraña alienígena que tenía que vivir dentro de una pequeña pecera con agua. Cuando sus padres se lo entregan, le dicen, aquí está tu Servil. Servil no era su nombre, simplemente así le llamaban. Servil era solo eso, una piraña, no tenía brazos ni piernas, sino que estas se las dio Megamente cuando decidió construir su cuerpo mientras estaba en la escuela. En cuanto a su capacidad para hablar, desconozco completamente cómo es que Servil aprendió a hacerlo. Quizás Megamente le enseñó con el tiempo o tal vez el traje le ayuda, pues cuando era pequeño nunca lo escuchamos decir una sola palabra, pero lo verdaderamente inquietante viene a continuación. Si la especie de Servil convivía con la especie de Megamente y vemos que los conservaban en peceras, sin tener extremidades, es muy probable que en ese planeta existiera la esclavización y que la especie del genio azul tuviera sometida a la especie de la simpática piraña, o que simplemente los usaran como mascotas, sin saber que, a pesar de no tener brazos ni piernas, eran seres pensantes, inteligentes y emocionales al igual que ellos. Esto cubra más sentido si tomamos en cuenta que, según la RAE, la palabra Servil permite calificar a aquello vinculado a los siervos, un siervo que es un esclavo, un individuo sometido a un señor feudal, o un sujeto que está totalmente subordinado a algo o alguien. No sé si te diste cuenta, pero en Super Mario Bros., la película, los villanos siempre supieron dónde se encontraban Peach y Mario, e incluso sabían a dónde se dirigían. Sin embargo, nunca nos dicen cómo es que se enteraban de esto. El único indicio es cuando Kamek le dice a Bowser que su inteligencia les notificó sobre los movimientos de los protagonistas. Pero, ¿recuerdas quién fue el único que estuvo junto a Mario y la princesa todo el tiempo? Así es, Toad. Por lo tanto, este hongo pudo ser el infiltrado de la tortuga ya que se mantiene al lado de ellos en todo momento, e incluso se adhiere a Peach cuando ella le pide que la deje sola. Además, notemos cómo en la persecución en ningún momento los Koopa atacan su vehículo directamente. Después, cuando la princesa y él son capturados, el champiñón no es encarcelado por petición de Peach, lo cual tiene sentido. Sin embargo, lo raro es que Toad se da la libertad de pasear libremente por las instalaciones de Bowser y nadie le prohíbe el paso a ninguna parte del castillo. También recordemos que cuando el villano es derrotado, este hongo es el primero en correr será capturarlo en un frasco e impedirle moverse, probablemente para asegurarse de no ser delatado como el traidor que es en realidad. Si prestamos atención a los diálogos, gestos y comportamientos del papá de Timmy, notaremos actitudes que siempre apuntan a que el señor Turner siente cierta atracción por otros hombres. Por ejemplo, recordemos que consideraba que Chip Canario era y cito delicioso. Cuando conoció a Crocker dijo que era guapísimo y más adelante cuando lo vio con vestido dijo que así se veía aún mejor. Incluso se sintió atraído por su propio hijo, Timmy, cuando este se convirtió en Gah, el supermodelo noruego. Y no olvidemos que su sueño siempre fue ganar el certamen de belleza Señorita Dimsdale, sueño que de hecho pudo hacer realidad al participar y ganar, por lo que incluso Adam West quería su número. Desconozco las razones por las que el señor Turner tiene esta actitud, pero existe una pequeñísima posibilidad de que él no siempre haya sido hombre, pues en el episodio de Los Cazafantasmas dice que se tuvo que mudar al otro lado de la ciudad y antes se llamaba mamá. Esto podría explicar que le guste vestirse de mujer, a veces disfrazándose de su esposa y también podría ser la razón de esos gritos poco varoniles que le podemos escuchar, pues probablemente el papá de Timmy sea un hombre trans. La chica pelirroja de Victorius que le robó el protagonismo a Tori es solo una niña tonta, inocente e ingenua. No hay nada de malo directamente con este personaje, pero sí con alguien que es muy cercano a ella, alguien a quien nunca vemos, su hermano, el cual parece ser un enfermo mental que a pesar de necesitar ayuda psiquiátrica, no la tiene. En más de una ocasión se menciona que requería medicamentos para estar controlado, pero que a veces dejaba de tomarlos y era entonces cuando hacía cosas raras como encerrar a Kat durante mucho tiempo o guardar objetos extraños. También es posible que este chico sea un asesino, pues en una ocasión se menciona que estuvo en la correccional y en otro capítulo Tori necesitaba sangre falsa, así que le pidió al hermano de Kat, el cual le dio sangre real, litros y litros de sangre real. El resto del misterio que rodea a Kat es bastante triste, pues ya hemos visto que ella vivía con miedo suficiente como para ocultarse de él, y por si no fuera suficiente hay un episodio que no encontré en el cual Jade y Beck pelean, lo que provoca que Kat se desmaye de solo escucharlos, además de contar que sus papás la intentaron abandonar al propósito. Todo esto nos indica que su hermano no era el único problema familiar con el que tenía que lidiar, sino que también sufría de problemas con sus papás. Tal vez eso explica por qué sigue actuando como una niña, pues quizás es la única forma que encontró de evadir los horribles traumas que estaba viviendo, creando un mundo de fantasía en el que para ella todo estaba bien, aunque su realidad fuera todo lo contrario. furia nocturna chimuelo, el último furia nocturna que existe demostró ser una criatura leal, noble e inteligente, pero si retrocedemos en el tiempo nos podemos percatar de un dato bastante oscuro. En palabras de mismos personajes como Bocón y Estoico, sabemos que en Berk sabían sobre la existencia de este tipo de dragón, pero no había registro de ellos, ya que jamás habían podido matar o capturar alguno. Sin embargo, los pocos conocimientos que tenían en cuanto a su apariencia y habilidades se lograron con base en los ataques que han sufrido. Pero aquí hay un problema. En la última película, Grimmel le dice a Hippo que él se ha encargado de cazar a todos y cada uno de los furia nocturna, y el único que se le escapó fue precisamente chimuelo. Sin embargo, a la aldea de Hippo los atormentó este tipo de dragón durante mucho tiempo. Por lo tanto, si lo pensamos bien, es muy probable que el furia nocturna que acabó con tantos vikingos por años fue el mismo chimuelo, al menos durante poco más de una década, pues según la madre de Hippo, tanto el jinete como el dragón tienen la misma edad. Y antes de que alguien comente que los dragones no le hacían daño a nadie y que solo robaban por órdenes del salvaje y bestia, te recuerdo los siguientes diálogos. Además, también te recuerdo que cuando chimuelo salva a Hippo en el ruedo, una gran cantidad de los mejores guerreros de Berg se lanzan contra él, pero el furia nocturna acaba con ellos sin problema, y de hecho estuvo a punto de matar a Estoico, a pesar de que éste era el más fuerte y hábil de todos los cazadores de dragones. Entonces, en conclusión, nuestro querido chimuelo fue quien durante años se encargó de asignar vikingos, quemar hogares, robar ovejas e incendiar la aldea en cada ataque de dragones que aterrorizó a los habitantes de Berg durante muchos años. El último live action de los Looney Tunes, llamado Space Jam 2, Una Nueva Era, solo sirvió para que los furros de closet y potenciales ofílicos mostraran su verdadera cara, pues es increíble todo el revuelo que ocasionó el cambio y censura que se le dio a este personaje para la más reciente película. Digo, no creo que sea normal que una coneja antropomórfica llame la atención de tanta gente, sexualmente hablando. No culpo a los creadores del diseño original, pues recordemos que este personaje apareció por primera vez en Space Jam de 1996, es decir, ni siquiera era el siglo XXI, y en aquella época era bastante común que se actualizaran personajes de programas infantiles como Jessica Rabbit de Quién engañó a Roger Rabbit o La Enfermera de los Animaniacs e incluso Roxanne de A Goofy's Movie, así que ¿por qué no unirse a esta moda? Y honestamente no estoy en contra ni a favor de esta censura, simplemente me es indiferente. ¿Sabes por qué? Porque el cambio en el físico de Lola Bunny no afecta en absolutamente nada a este personaje, da igual si tiene atributos femeninos o no, y el hecho de que haya gente rara en internet exigiendo que la vuelvan a sexualizar habla mucho de las parrugias y fantasías que tienen estas personas, fantasías que ninguna empresa audiovisual está obligada a cumplir. Bueno, cierra los ojos, voy a tener que quitarles la vida. No, no lo hagas, son mi familia. ¿Qué? El crédito de este punto es para mi suscriptor mandoprime117, ya que él fue quien descubrió que Guy es un asentino. Pues recordemos que cuando conoce a los Groots, él dice sin dudar que tendrá que quitarles la vida, lo cual habría hecho si no fuera porque intervino ahí. Además, si prestamos atención a esa escena, escucharemos que él los considera como animales y habla de una forma muy despectiva hacia ellos, despreciando su apariencia. En otras palabras, Guy valora muy poco la vida de los cavernícolas, a pesar de que son seres humanos igual que él, solo que menos evolucionados. Pero aunque los Groots eran una familia de trogloditas, eran bastante civilizados, ya que solo cazaban para sobrevivir, se protegían mutuamente y de hecho tenían vecinos. Además, ellos no atacaron al chico aunque tuvieron la oportunidad de hacerlo, cosa que Guy sí habría hecho sin pensarlo dos veces, pues da la impresión de que ya ha matado a varios cavernícolas por la tranquilidad y la frialdad con la que dice que les quitará la vida. El crédito de este punto es para mi suscriptor José Maximiliano Duranzamora, pues gracias a su comentario sabemos que el correcaminos de los Looney Tunes es un personaje sumamente perverso, cruel e incluso sábado, ya que en cualquier serie o película donde este aparezca parece que disfruta hacer sentir al coyote, pues a pesar de que aparenta ser un personaje ingenuo, hay momentos en que muestra inteligencia y parece desarrollar estrategias para divertirse a costa del sufrimiento de su depredador. El ejemplo perfecto es el final del episodio El Mago Veloz, cuando él corre caminos hace un hechizo para que el coyote sea atacado y devorado por un tiburón mientras convierte un bosón en una hembra y se va a divertirse con ella mientras el cánido sigue sufriendo. Hay muchos ejemplos similares en los que esta ave trata de llamar la atención del otro y provoca que caiga el vacío, algo le explota en la cara, lo atrapa bien, se ha aplastado, etc. Mort es un pequeño lemurratón que, desde su aparición en la primera película, se volvió uno de los personajes más tiernos y adorables de su franquicia, aunque a veces un poco irritante. Sin embargo, su verdadera personalidad es todo lo contrario. Comencemos con su obsesión por el rey Julian. Aunque cola anillada sea su rey, Mort no le muestra solo respeto, sino que lo idoliza. latra, le cumple todos sus caprichos, le hace cumplidos y se sacrifica por él, incluso si esto lo pone en peligro. Lo más extraño viene cuando nos damos cuenta que es un caso avanzado de podofilia, es decir, que tiene cierto fetiche con los pies, específicamente por los del rey Julian, pues a la primera oportunidad que tiene, se lanza a abrazarlos y besarlos, como si fuera un impulso que no puede controlar, motivo por el cual el rey lo patea a menudo para que lo deje en paz. Pero parece que disfruta del maltrato, pues cada que sufre de violencia vuelve por más, lo que nos indica que, muy probablemente, también sea masoquista. Si aún hay alguien que crea que esto es normal debido a que es su súbdito, así que bien podría ser igual a la admiración que siente cualquier niño por su ídolo, tal vez dejes de creerlo si te dijera que Mort es mucho mayor de lo que parece, pues es casi un anciano, de mayor edad que el resto de lémures, dato que se nos confirma por parte de Maurice en un episodio de la serie, lo cual lo convierte en un adulto infantilizado o con síndrome de Peter Pan, así que de hecho, lo podríamos considerar un anciano pervertido que toda la vida se ha pasado acosando a los más jóvenes, principalmente a su rey. Por si fuera poco, en un capítulo de Viva el Rey Julian, dejó a su pueblo morir de hambre al convertirse en el lémur más rico por un simple juego de mesa, hecho que demuestra la clase de dictador que sería si tuviera el poder que tiene cola anillada. Ya para terminar con él, también existe el dato de que tuvo incesto con su propia abuela, no diré más, simplemente para mí es el personaje más perturbador de Dreamworks sin tener que ser un villano. Aunque nuestro querido chefcito es la imagen del puesto número 3, debes saber que este punto no solamente se trata sobre la rata cocinera, sino que aprovecharé para hablar sobre muchos otros personajes similares a él, como Stuart Little, Barry Benson de Vmovie, Marlene de Buscando a Nemo e incluso la ardilla del Rey Arturo. ¿Sabes qué tienen todos estos en común? Exacto, que son animales, pero no solo eso, sino que la lógica interna de todas estas películas funciona muy similar a la nuestra, es decir, que su universo, a pesar de tener cierto grado de fantasía, se rige bajo normas y leyes naturales muy parecidas a cómo funciona el mundo real, caso contrario a películas como Zootopia. A lo que quiero llegar es que meter animales en películas realistas trae como consecuencia que, por ejemplo, el chefcito de Ratatouille no viva más de cinco años y tras su fallecimiento deje a Linguini en la bancarrota. Que Stuart Little ni siquiera llegue a los dos años de vida y sus padres adoptivos sufran la muerte de un hijo menor. O que la extraña relación de Barry y Vanessa no dure más de cuatro meses porque la abeja no tiene una esperanza de vida mayor a este tiempo. Pero no todos son muertes, sino que también tenemos a la ardilla que se enamoró de Arturo cuando éste había sido hechizado. Lamentablemente, las ardillas solo se enamoran una vez en toda su vida. Por lo tanto, la que vemos en la película está condenada a pasar sola el resto de su vida. Por último, está Marlene, el padre de Nemo. Lamento decirte que si usamos la lógica, puede ser completamente real la popular teoría de que Marlene buscaba con tanta desesperación a su hijo para parearse con él y seguir procreando, pues esto es algo propio de los pez payaso. En fin, si seguimos buscando, encontramos una enorme cantidad de casos similares en otras películas, como los amigos de Mowgli, los personajes del Rey León, la familia de Tarzán, los protagonistas de la Era de Hielo y muchos más. Y vean esa forma, he oído de pecho cuadrado, pero esto es ridículo. Patricio Estrella representa perfectamente a ese supuesto mejor amigo que secretamente te odia, envidia y en cuanto tiene la menor oportunidad, te traiciona. Si afirmo esto con tanta seguridad, es porque a lo largo de la serie, Patricio deja ver su verdadera cara y el falso amigo que en realidad es, pues a la primera oportunidad que tiene, se burla de Bob Esponja, se aprovecha, lo hace menos, y cuando es reprendido, se indigna. Hay muchos ejemplos de esto, así que solo mencionaré algunos que no mencionó el mundo de Soul ni Laura Allen, la primera persona en hacer estas observaciones. Cuando Bob y Patricio quieren entrar a la fiesta de bronceados, y a Patricio le dio igual dejar a la esponja en la máquina de bronceado mucho tiempo, por lo que quedó decolorado por el sol. En el episodio de la peste, Patricio se encarga de torturar a Bob y empeorar su salud, pues incluso prepara un calabozo con instrumentos como los que se usaba en la Santa Inquisición. Aquel capítulo en el que se come todas las galletas de la abuela de Bob, cuando lo acusa de haberse comido su chocolate y lo quiere entregar a la policía por haberse robado un globo, la noche en que le cierra la puerta en la cara impidiéndole entrar a su propia fiesta, e incluso cuando ve atrás por primera vez y al notar su evidente parecido con Bob Esponja, lo primero que dice es me da asco solo verlo. En fin, como dije antes, son innumerables la cantidad de veces que Patricio se ha aprovechado de la nobleza de Bob Esponja y deja ver el tipo de persona que es en realidad. El guerrero más pequeño de los cinco furiosos demostró padecer una parafobia muy perturbadora llamada autasisonofobia, la cual consiste en la excepción que le produce a alguien la idea de ser asesinado. Seguramente te preguntarás por qué digo eso, pues porque en el episodio 9 de la temporada 1 de la serie Kung Fu Panda La Leyenda de Po, llamado El Héroe del Pueblo, Mantis vuelve a su aldea tras ser llamado por su exnovia, quien lo atrajo a base de engaños para recuperarlo y casarse con él. El guerrero accede y le dice a Po en repetidas ocasiones que no puede esperar más a que su esposa se coma su cabeza, literalmente. Por si alguien no lo sabe, en el mundo salvaje es normal que la hembra mate al macho devorando su cabeza después de la apareamiento, pues así funciona el instinto de estos insectos. Pero recuerda que los personajes de Kung Fu Panda son animales antropomórficos y civilizados, así que en el caso de Mantis lo suyo no es instinto, sino que solo es una parada muy enferma. Es muy probable que el héroe de Metrocidad haya sido quien mató a sus propios padres adoptivos. Te explico. Recuerda que al inicio de la película, Megamente y él llegan a la tierra al mismo tiempo siendo bebés, pero la nave del genio azul cae en una prisión, mientras que el héroe llega a la casa de una familia de clase alta, quienes deciden adoptarlo de inmediato. Lo raro es que después de ese día no los volvemos a ver en toda la película, pues no aparecen en la inauguración del museo o en algún recuerdo. Además, si Metro Man hubiera crecido con ellos, no se hubiera escondido en el sótano de su escuela cuando se retiró. En su lugar, debería haber huido a la mansión de sus papás. Pero, ¿por qué digo que los asesinó en lugar de pensar en otra alternativa? Pues porque el mismo día que llegó con su familia adoptiva, Metro Man demostró tener varios poderes pero no podía controlarlos. Por eso, lo vemos volar aleatoriamente por la casa con su madre colgando de sus piernas. Entonces, esta falta de control sobre sus habilidades abre la puerta a la posibilidad de que Metro Man haya activado sus ojos láser inconscientemente y como consecuencia asignará a sus padres. Algo muy similar a lo que pasaba con Homelander cuando era niño y todos los científicos temían acercarse a él porque al no saber controlar sus poderes podrían existir consecuencias mortales. Volvemos al universo de los pingüinos de Madagascar y una vez más con uno de sus personajes más tiernos Cabo En la película ya vimos que de no haber sido salvado por Skipper, Kowalski y Rico, Cabo no habría sobrevivido en la naturaleza. Además, podemos comprobar que ellos no son solo parte del mismo grupo de soldados pingüino sino que son prácticamente hermanos y eso hace más extraño que, más de una vez, Cabo ha demostrado tener ciertos sentimientos hacia su líder Skipper. Se demuestra a lo largo de varios episodios pero el más certero quizás es aquel en el cual viajan a la luna y al creer que van a morir Cabo está a punto de confesarle algo, algo que nunca pudo concluir pero al parecer se trataba de lo que todos están pensando. No me malentiendas, el problema aquí no es que le traiga un macho sino que como dije tienen un lazo de hermandad. La familia Madrigal de Encanto es bastante interesante pero hoy me centraré en el más joven de la familia Antonio. Con él tenemos más que claro que un don también puede ser una maldición pues él es solo un niño que ama los animales y recibió la habilidad de hablar con cualquier especie. Esto suena muy bonito al principio pero si ampliamos un poco esta perspectiva este poder habría sido más útil en alguien que no sintiera empatía por el mundo salvaje pues si hay alguien que sufre más en cualquier zona del planeta son los animales tanto por la crueldad humana como por lo salvaje que es el reino animal. Así que Antonio cada vez que vea un depredador devorando a su presa un animal a punto de ser cocinado o incluso un insecto al cual mataron él estará condenado a escuchar sus gritos y lamentos de dolor y agonía lo último que quisiera escuchar un niño que ama a los animales si llegaste hasta aquí te quiero agradecer por el apoyo a la primera parte de este video y también te invito a comentar que otros personajes similares has notado para que sigamos con la saga si quieres ver más videos como este por favor suscríbete muchas gracias hasta donde yo sé conspifiles fue el primero en hablar sobre esto pero yo te daré una perspectiva ligeramente distinta este es uno de los temas más populares en internet cuando de teorías oscuras se trata y es que es verdaderamente inquietante que a Riley la niña era intensamente le tuviera miedo a Jungles el payaso de su fiesta infantil y no te confundas el miedo a los payasos es bastante común principalmente en niños pero Riley no les tiene miedo a todos los payasos sino a ese payaso pues de hecho representa un trauma dentro de la cabeza de la niña aunque la teoría más popular al respecto afirma que se trata de un abuso por parte de Jungles yo tengo otra idea en mente y es que ¿sabes a quién me recuerda este personaje? a John Wayne Gacy mejor conocido como Pogo el payaso un asesino en serie de hace varias décadas el parecido es bastante similar con excepción del color del pantalón y el cabello a los lados de la cabeza por lo tanto desde mi perspectiva y para hacer menos oscura la razón del miedo de Riley quiero creer que este trauma radica en que la niña vio algún documental o noticia con respecto al caso de Pogo lo que terminó ocasionándole ese trauma con el que vive y que guarda dentro de su subconsciente el grillo que vemos en el gato con botas 2 representa perfectamente aquellas personas que juzgan al resto para sentirse moralmente superiores pero en realidad son peor que los demás si digo esto es porque este insecto fue cómplice y causante de la explotación infágil a la que fueron sometidos Pinocho y Jack Horner por sus respectivos padres para entender mejor este punto te sugiero ver mi teoría sobre el origen del poder de Jack teoría que encontrarás en la pantalla final de este video pero en resumen Pepe Grillo era el causante del éxito que tenían Pinocho y Gepetto pues cumplía con la función de asesor financiero por eso vemos que les iba tan bien sin embargo la familia de Jack Horner robó al grillo y gracias a él fue que pudieron crear el imperio de panaderías que después heredó el villano razón por la que Gepetto terminó vendiendo al niño de madera en Shuek 1 pero en resumen Pepe Grillo actúa como si fuera muy moralista cuando la realidad es que es todo lo contrario este punto está basado en una teoría muy popular de internet cuyo autor desconozco sin embargo yo la vi por primera vez en la página de Facebook las caricaturas que le dieron sentido a mi infancia esta teoría dice que Vector el antagonista de la primera película ha sobrevivido todo este tiempo en la luna utilizando al Minion que estaba ahí pues los Minions son inmortales así que con uno de ellos podrías tener una fuente inagotable de líquido y comida además que Vector podría usarlo para satisfacer sus deseos sexuales sin embargo esta teoría es muy fácil de refutar pues lo más probable es que Vector haya muerto por falta de oxígeno o su padre lo haya rescatado además los Minions son invulnerables incluso son capaces de resistir explosiones así que el villano no podría cortarle un pedazo para comerlo pero si este Minion está en el video de hoy es porque a pesar de no ser el prisionero de Vector su destino ha sido sumamente tormentoso ya que todos estos años ha estado flotando por la galaxia en soledad y silencio absoluto hasta salir del campo gravitatorio en la brecha entre la Tierra y Marte donde se quedaría por toda la eternidad El primero a notar esto fue el mundo de Soul pero con un enfoque ligeramente distinto en Monsters University encontramos varios personajes nuevos los que tienen papeles de antagonistas que son el típico universitario popular estadounidense y los protagonistas que son los nerds a los cuales nadie conoce pero terminan sobresaliendo más que los populares entre ellos encontramos a un personaje muy curioso Art un monstruo que tiene una apariencia bastante particular aunque no aterradora simplemente tiene dos patas muy largas que a su vez conforman el tronco de su cuerpo donde al mismo tiempo está su cara de la cual caen un par de brazos cortos pero por más extraño que sea físicamente su anatomía no es lo que lo trajo a este top sino que fueron sus diálogos dos en especial el primero la encontramos cuando están analizando sus habilidades y él dice que tiene un dedo extra pero no lo tiene con él el segundo es cuando van a monster sink para ver a los monstruos trabajar y cuando los guardias los descubren él inmediatamente grita no volveré a la cárcel dos pequeños diálogos que nos dan a entender que Art ha cometido algunos crímenes sangrientos que lo llevaron a la cárcel incluso llegue a considerar la posibilidad de que fuera un asesino en serie que colecciona los dedos de sus víctimas como trofeos pero al ser solo un dedo el que tiene esto queda descartado no tenemos más información así que solo lo podemos reducir como un misterio de la película es muy probable que el insecto más pequeño de Kung Fu Panda guarde un secreto bastante oscuro relacionado a sus intereses amorosos este punto surge a partir del meme que estás viendo en pantalla por si no lo sabías después de que estos insectos se aparean la hembra suele devorar la cabeza del macho así es como funciona el instinto reproductivo de esta especie pero a pesar de que esto sea normal no quiere decir que los machos quieran ser asesinados y curiosamente en ocasiones los machos atacan a las hembras después del contacto sexual para evitar ser comidos ahora si tomamos en cuenta que Mantis es un maestro de artes marciales y a lo largo de la serie ha tenido varias parejas es muy probable que ya haya hecho esto más de una vez gracias a su fuerza y destreza lo que lo convertiría en un feminicida o asesino en serie que opera asesinando a sus parejas inmediatamente después de haber tenido sexo con ellas algo bastante enfermizo si lo pensamos bien antes de que alguien piense lo obvio aclaro que no este punto no se trata sobre que gato era un drogato la realidad es que los diálogos anteriores fueron cambiados en la traducción del español en el guión original el forajido llevaba una sustancia llamada catnip la cual funciona como un afrodisíaco natural para gatos te preguntarás ¿qué tiene de raro esto? pues que el gato con botas siempre ha presumido de haber estado con muchas gatas sin embargo todas ellas son animales comunes es decir que son gatas menos evolucionadas que él ya que no pueden hablar y caminan en cuatro patas lo que me hace creer que el gato siempre lleva una dosis de catnip para esas ocasiones en que se quiere divertir con alguna gata y que ésta no ponga resistencia a pesar de no estar en celo analizar a la familia madrigal es darse cuenta que todos y cada uno de estos personajes tiene un trasfondo perturbador que los convierte en víctimas de sus propios poderes pero para mí quien se llevó una de las peores condenas es Peppa pues su don se relaciona directamente con el estado del tiempo pero algo que quizás no habías pensado es que si vemos este poder desde otra perspectiva nos daremos cuenta que ella no controla el clima sino que el clima la controla a ella pues similar a la situación de Hulk ella debe controlar su estado de ánimo y sus alteraciones para no afectar a los demás pues con cualquier mínimo disgusto puede crear una tormenta que le arruine el día al resto pero lo peor es que parece que su poder no se asocia con lo que siente sino con lo que aparenta así que por esa razón Peppa está obligada a fingir ser feliz aunque no lo esté es inquietante pensar en cómo funciona la muerte en los juguetes pues similar a lo que plantea el Tona en su video Toy Story 87 muchos personajes estarían condenados a vivir mucho tiempo en situaciones decadentes debido a que el material del que están hechos no se deteriora fácilmente por ejemplo si al final de Toy Story 3 si se hubieran quemado la mayoría no fallecerían sino que solo quedarían deformados pero vivos más o menos como Chucky cuando se seguía moviendo a pesar de haber sido completamente incinerado también están aquellos que son tirados en espacios de los que nunca podrán escapar por ser demasiado oscuros y hondos los juguetes que pierden sus extremidades y no pueden volver a caminar o los que por alguna razón quedan varados a mitad de la nada como el océano la carretera o el desierto tampoco olvidemos que existen muchos juguetes que son recargables así que dependen de su batería para moverse pero cuando pierden su fuente de alimentación es como si quedaran en estado vegetal así que cuando un juguete se deteriora está condenado a pasar años de tormento desesperación soledad y agonía para que lo asimiles mejor el destino que les espera es muy similar al que sufren los alimentos en la fiesta de las salchichas en pocas palabras los personajes de Toy Story son el ejemplo perfecto de aquella famosa frase de Raiden si llegaste hasta aquí te invito a comentar Mort es Dan Schneider porque le gustan las patas así sabré cuantas personas vieron el video completo esto es todo por hoy ha sido un honor arruinar tu infancia una vez más muchas gracias 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 Gracias.